Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presenta El Trabajo Como Debe Ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, nuevamente estamos con ustedes en El Trabajo Como Debe Ser. Esta es una alianza entre el Ministerio del Trabajo y Caracol Radio, pues que lo que busca es acercar a los colombianos al mundo laboral, al mundo del trabajo. Y hoy tenemos un tema que nos da mucho gusto presentarles en esta mañana de sábado, porque favorece a los pensionados de todo el país. Dentro de este marco caben 700 mil personas que podrán tener acceso a algunos beneficios que ofrecen las cajas de compensación. Así es, Adriana. Buenos días, don Samuel. Sí, señora, buenos días. Hace menos de un mes el gobierno reglamentó la vinculación de los pensionados a las cajas de compensación familiar. Esto se estableció a través de una ley, es la 1643 del año pasado, que reglamentó o que dispuso que los pensionados que vengan hasta un salario y medio mínimo legal mensual vigente. ¿Eso cuánto es? Ahorita le hacemos las cuentas y decimos, ¿no? Son más o menos 900 mil pesos. Ok. Tendrían derecho a los servicios que hoy disfrutan los trabajadores activos. Venga, tengo el dato exacto, 924 mil pesos. Las personas que reciben hasta 924 mil pesos netos, supongo yo, al mes, son las que tienen este beneficio. Sí, gratuitamente. Gratuitamente, claro. Ah, porque quienes reciben más... La puerta se abrió para todos los pensionados. Ah, qué bien, Ola. Pero los que tienen, los que vengan hasta un salario y medio mínimo legal mensual vigente, tienen acceso a estos beneficios de manera gratuita. ¿Y cuáles son esos beneficios? Estamos hablando de recreación, de deporte, de cultura, todo ello sin costo alguno. Y ahorita el gobierno estudió el decreto 867 este año en el que dicta medidas para facilitar el acceso de los pensionados a los servicios de las cajas de compensación, de lo que estamos hablando. Mejor calidad de vida para estos 700 mil pensionados que están cubiertos con esta nueva reglamentación. Y desde ya estamos invitando a los colombianos que nos están oyendo a lo largo y ancho del país a que nos llamen si quieren resolver alguna inquietud sobre este tema. Nos pueden llamar al 326-7608, esto es en Bogotá, pero tenemos una línea gratis nacional, don Samuel Salazar. Sí, es la 018-111-465, les repito, 018-111-465. Muy bien, así es, vamos a desarrollar este tema de los beneficios gratuitos de las cajas de compensación para los 700 mil jubilados. Invitamos al viceministro de Empleo y Pensiones, doctor Juan Carlos Cortés. Bienvenido a Caracol, qué rico tenerlo por acá esta mañana. Adriana, Samuel, queridos oyentes de Caracol, muy grato estar aquí en este programa para compartir particularmente este tema de la protección a los pensionados. Con él podrán hablar los oyentes que nos están escuchando a lo largo y ancho del país. Pero empecemos a poner esto en contexto, doctor Juan Carlos, gracias nuevamente le digo por estar acá, sobre todo para responder las inquietudes de nuestros oyentes. Entonces, ¿de dónde la inquietud de generar mayores beneficios a nuestros pensionados? La sociedad, el gobierno colombiano, ha reconocido la importancia de fortalecer la protección de nuestros adultos mayores. Y esto se ve reflejado en varios frentes. Primero, ampliar la cobertura de la protección a la vejez. El Ministerio del Trabajo, Adriana y oyentes, viene comprometido, primero con la universalización del programa Colombia Mayor. Asistencia, subsidios para los adultos mayores en condición de necesidad. Segundo, la puesta en funcionamiento de los beneficios económicos periódicos. Una alternativa para que las personas puedan ahorrar de manera flexible, voluntaria, para su vejez. Pero adicionalmente a esto, la reglamentación de la pensión familiar, que entrará a funcionar en el segundo semestre de este año ya en su operación. Y ahora, la pensión familiar, no olvidemos que es un instrumento para que las personas puedan sumar tiempos de cotización o puedan sumar ahorros entre los cónyuges, entre los compañeros permanentes. Pero todo esto ahora, a esto se le suma este crecimiento de la cobertura en materia de servicios para los pensionados. Y por eso, esto no es una medida aislada, sino que obedece a una política integral que desde el Ministerio del Trabajo se ha implementado para fortalecer la protección y mejorar la calidad de vida de los pensionados. Y aquí surge nuestro decreto, el decreto 867, que abre la puerta para que pensionados de hasta uno y medio salarios mínimos de mesada, 924 mil pesos, puedan acceder de manera gratuita, esto es sin cotización alguna, a los servicios de recreación, deporte y cultura que prestan las cajas de compensación familiar y realizando un aporte adicional podrán recibir los otros beneficios. Pero ya vamos a mirar en detalle cómo opera el mecanismo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en este tema de los beneficios para los 700 mil pensionados que quedan cobijados con este decreto 867, para precisamente que ellos puedan tener acceso a recreación, a deporte, a cultura, sin costo alguno a través de las cajas de compensación. Tocó Juan Carlos Cortés, ¿cómo se inscribe un pensionado que nos esté oyendo en Titiribí, en Quimbaya, en Soledad? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Adriana, y quiero mencionar además que seguramente esta medida va a beneficiar a más pensionados. En Colombia hay 1.900.000 pensionados, contando todos los regímenes especiales y exceptuados, de ellos los que perciben mesadas inferiores a dos salarios mínimos están del orden de 1.300.000. Por eso, con un salario y medio de mesada seguramente estamos hablando de una población de 1.100.000 personas. ¿Dónde se inscribe? ¿Qué hace un pensionado que quiera acceder a estos beneficios? Entonces, fundamentalmente las entidades que pagan las pensiones, colpensiones o los fondos privados u otras entidades que paguen pensión, van a hacer los convenios del caso con las cajas de compensación familiar del país para que de manera directa, automática, ese pensionado que está recibiendo su mesada pensional pueda recibir los beneficios. ¿A qué caja de compensación familiar? ¿A la caja que venía ese pensionado afiliado? Toda la vida. ¿Y entonces estaba trabajando? O por lo menos en la última caja de compensación. En la que ese pensionado estaba afiliado, va ahora a prestarle esos servicios de recreación, deporte y cultura sin ninguna cotización, sin ningún pago. Gratis. Gratis, exactamente. Pero si yo me gano más de 924.000 pesos, ¿puedo tener derecho a sus beneficios? Y una cosa, Adriana, que es importante aclarar, no hay ningún pago de cotización. Ese pensionado podrá acceder a sus servicios de recreación, deporte y cultura pagando la tarifa más baja de la caja. Recuerda que cuando uno va a la caja de compensación, presenta su carnet, aquí el pensionado va a tener su carnet de afiliación y va a entrar a un servicio de deporte, por ejemplo, al gimnasio de una caja de compensación, pagando la tarifa más bajita de una afiliada a la caja. ¿Qué pasa, en tu pregunta, con aquellos que ganan más de 1.5 salarios, que ganan más de los 920.000 pesos de los que estamos hablando? Esos pensionados tienen derecho también de afiliarse a una caja de compensación familiar. En este caso deben pagar una cotización. ¿Qué es de cuánto? ¿Cuánto es el valor de esa cotización? 0.6% de su mesada pensional y le da derecho además a los servicios de turismo y otros servicios de la caja de compensación. Y si paga el 2%, tendrá derecho a todos los servicios de la caja de compensación. Por ejemplo, el servicio de crédito, que es muy importante para una persona acceder a crédito social ofrecido por las cajas de compensación familiar. ¿Y a los pensionados si les dan créditos? Así es. Y este, su presidente, es uno de los temas más importantes, ¿no? Que puedan acceder a crédito social pagando una cotización ya, en este caso, del 2%. Nos acompañan ya oyentes. Buenos días. ¿Quién habla? Harold Gómez Durán. Señor Gómez, ¿cuál es su pregunta? Yo quisiera saber el motivo de las circunstancias por las cuales los empleados que ganamos un salario mínimo fomos excluidos de ese programa. Don Harold, buenos días. ¿Los empleados activos se refiere a... Sí, los pensionados activos que ganamos un salario mínimo, ¿por qué fomos excluidos del programa, si somos la mayoría? No, 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 gracias por su pregunta, don Harold, nos permite aclarar el tema. Por el contrario, usted es beneficiado de esta iniciativa, de este programa. Si su mesada, hasta 1.5 salarios mínimos, si usted en su mesada pensional es inferior a 1.5 salarios mínimos, a 924 mil pesos, está usted incluido dentro de esta alternativa y va a recibir seguramente a través de su entidad pagadora las instrucciones para que se afilia a una caja de compensación familiar y de manera gratuita, sin cotización, pueda acceder a los servicios de recreación, deporte y cultura. Y ya si usted quiere realizar un aporte adicional, pues podrá acceder a los otros servicios de la caja, pero eso es voluntariamente. La primera, lo importante es que sin costo, el primer paquete es sin ningún costo de cotización. Doctor Juan Carlos, tenemos más oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Virgilio Valencia. Buenos días, señor Valencia, lo escucha el viceministro Juan Carlos. Gracias, un saludo muy cordial a usted y al señor viceministro. Señor viceministro, hay una inquietud, pensionados, pagamos toda la vida la salud al 4%, porque se nos recarga al 12% para salud, si nosotros ya pagamos toda la vida el derecho a la salud. Otra inquietud, el aumento salarial, porque se nos aplica solo el índice de IPC y no sobre el aumento general del gobierno. Muchas gracias. Don Luis Emilio, muchas gracias por sus preguntas. ¿Cómo ha estado? Un saludo muy especial. Pues le comento, efectivamente ha sido una preocupación que el Ministerio de Trabajo ha recogido la inquietud de las organizaciones, de pensionados, de los pensionados del país en materia de salud. Es cierto, hoy los pensionados pagan al sistema de seguridad social en salud el 12% sobre su mesada. Nosotros en la discusión de la reforma al proyecto de salud que se está tramitando en el Congreso de la República, que hoy está en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hemos anunciado la orientación del Ministerio del Trabajo de explorar alternativas para que esa cotización se reduzca, para que pueda hacerse gradual dependiendo del monto de la mesada pensional y que se reduzca al 12%, nos parece que es muy adecuado. Entonces, este es un tema que está en la discusión de la reforma de salud, es un tema de ley con el que el Ministerio de Trabajo está gestionando para que se adecue a las condiciones de los pensionados y así mejorar sus ingresos. En esta mañana, el trabajo como debe ser a las 7 y 17 de la mañana, estamos con el Viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Juan Carlos Cortés, respondiendo inquietudes a nuestros oyentes a propósito de este nuevo decreto, el 867, que beneficia a más o menos 1.300.000 pensionados en nuestro país, para que tengan acceso gratuito a través de las cajas de compensación a los temas de recreación, deporte y cultura. Muy buenos días, ¿quién habla? Marta Luz González. Marta Luz González. ¿Cuál es su interrogante, cuál es su inquietud para el señor Viceministro? Gracias por la oportunidad de participar. Un buen día para todos. La inquietud mía es que yo hace 11 años estoy pensionada. Estoy en el rango de salario y medio y desde ese día que me pensioné estoy cotizando a la caja de compensación. ¿Qué pasa conmigo? Perfecto. En este caso usted ya está cotizando, y si está cotizando el 2% sobre su mesada pensional, tiene derecho a todos los servicios de caja de compensación. Puede mantenerse en esa condición y, digamos, ya tiene una cobertura plena de los servicios de la caja de compensación. Me parece que en su evento debería continuar así seguramente, pero si por alguna circunstancia usted no quiere voluntariamente realizar ese aporte del 2%, hoy sepa que tiene derecho, sin pagar cotización, a los servicios de recreación, deporte y cultura. Siempre y cuando gane un máximo de 924 mil pesos mensuales. Que entiendo es el caso de doña Marta Luz. Sí, no le debemos preguntar su cifra exacta ni más faltaba, pero si gana menos de 924 mil pesos, esa cifra exacta, o menos, tiene derecho de forma gratuita. Gratuita, sin realizar cotización. Lo que pasa es que hoy, Adriana, y la pregunta de doña Marta Luz es ilustrativa, hoy hay un grupo de pensionados que está afiliado a cajas de compensación familiar. Hoy tenemos en las cajas afiliados unos 37 mil pensionados que hoy en día pagan cotización del 0,6% o del 2% sobre su mesada y dependiendo de eso tienen derecho a unos servicios. Yo ya tengo una inquietud, doctor Juan Carlos. ¿Y de dónde sale la plata para prestar estos servicios? ¿De lo que recogen las cajas de compensación? De lo que recaudan las cajas de compensación. Por eso hay el pago de una cotización y ellos tienen el fondo común de todos los aportes y con eso prestan los servicios. Venga, yo quiero antojarme. Entonces, ¿a qué servicios tengo yo? ¿Recreación es qué para la gente que nos oye en todo el país? Recreación es todos aquellos servicios relacionados con el bienestar, el ocio, el uso del tiempo libre. La posibilidad de ir a un centro de una caja de compensación en una ciudad para acceder a clases y en el campo artístico, en el campo cultural, en el campo del estar en un centro para jugar, para compartir con compañeros, con amigos. Deporte, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades en esta materia, clases, cursos. Entonces, ese es el panorama del portafolio de los servicios de las cajas en esta materia. Y supongo yo que las cajas están sacando precisamente, como usted lo dice, los portafolios para que ellos conozcan cuáles son los beneficios que tienen, ¿no? Claro, Adriana, yo creo que aquí hay detrás un tema muy importante, es que las cajas están creciendo en cobertura y con una medida como esta lo que se busca es que los pensionados hagan uso, estén vinculados a las cajas de compensación familiar y así los tengamos cubiertos con servicios sociales de las cajas. Tenemos más preguntas, muy buenos días, ¿quién habla? Alberto Ardila. Señor Ardila, ¿cuál es su inquietud? Gracias, doctor Juan Carlos. Mire, yo soy pensionado, gano más de dos salarios mínimos y estoy afiliado a una caja de compensación y no pago nada. Disfruto, pues, tengo un carnet, puedo ir a comprar a los supermercados y utilizar los centros recreacionales, no pago nada. O sea, eso era alguna norma que había anteriormente, lo que pasa era que las cajas de compensación no le daban cumplimiento. Pero entonces la inquietud era, antes no pagaba y ahora voy a pagar. ¿Por qué? A ver, don Alberto, pues, miremos su caso en detalle porque fundamentalmente hoy la vinculación de los pensionados se da a través del pago de una cotización. La ley 789 del 2002 dispuso que los pensionados pueden voluntariamente afiliarse a una caja de compensación pagando cotizaciones del 0,6 sobre su mesada para acceder a un paquete de servicios o del 2% sobre su mesada para acceder a la plenitud de los servicios, excepto el pago de cuota monetaria. Esta es la generalidad, digamos, esos 37 mil pensionados que hoy están afiliados a las cajas pagan uno u otro. Hoy lo que se hace con esta nueva política es que para los servicios de recreación, deporte y cultura no sea necesario pagar cotización siempre y cuando la mesada sea de hasta un salario y medio en el reconocimiento. ¿Algún régimen especial o algo? No, realmente el periodo de protección laboral, pero no hay ningún régimen que se obtuve, digamos, del pago de cotización. O sea, él se benefició de esa confusión. Sí, 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 en una transición, en algún caso muy particular. Algún caso muy particular. Tenemos más oyentes en línea. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Le habla Jairo Venegas. Sí, don Jairo. ¿Lo escucha el viceministro? Señor Vídez, muy buenos días. Para pedirle un favor en nombre de los pensionados de Colombia. El gobierno recientemente le quitó la carga prestacional, la carga, perdón, la carga del impuesto que pagaban los empleadores para salud. Los pensionados pagamos el 12% de lo de salud. A ver si el gobierno del doctor Santos, así como le quitó la responsabilidad a los empleadores, nos quita una carga a nosotros de bajarnos ese 12%. No se pide quitarlo todo, sino bajarle el 12%. ¿Usted me va a decir que hasta tantos salarios mínimos? No, no. Hasta tantos salarios que sumen dos salarios mínimos. No, eso tiene que ser equitativo. Y si vivimos en un país democrático, pues el rasero tiene que ser por igual para todo el mundo. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, don Jairo. Un especial saludo. Le reitero que es decisión del Ministerio del Trabajo que este tema, que debe ser resuelto por ley, porque es una materia que está regulada por ley por el Congreso de la República, se discuta en el trámite de la Ley de Reforma a la Salud o en otra iniciativa legislativa, y el Ministerio del Trabajo está acompañando esta pretensión, ajustar, reducir el monto del pago de la cotización a salud para los pensionados, seguramente en una tabla proporcional por volumen de ingreso de pensión, de mesada pensional, pero reducirlo del 12%. Le parece al Ministerio del Trabajo que esta es una medida importante que va a favor de la equidad y que contribuye a mejorar el bienestar de los pensionados en Colombia. Estamos en ese debate en el Congreso de la República e invitamos, por supuesto, a las asociaciones y a los pensionados a que nos hagan llegar sus apoyos, sus aportes intelectuales sobre esta materia, y vamos a dar ese debate en el Congreso de la República. No puede ser un pupitrazo, no es falta de intención suya. No es una decisión del gobierno, es una decisión legislativa, obviamente que tiene unos efectos económicos que hay que mirar para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, pero es claro que el Ministerio del Trabajo en la política de protección integral a la vejez considera que esta medida debe adoptarse y debe gestionarse escalonadamente una reducción en el pago de la cotización a salud por parte de los pensionados. Esta mañana en el trabajo como debe ser tenemos al Viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Cortés, desarrollando y resolviendo las inquietudes con nuestros oyentes a propósito del decreto 867 que beneficia a los pensionados de nuestro país para que tengan acceso gratuito, en el caso de quienes ganan menos de salario y medio mínimo de pensión, es decir, 924 mil pesos, para que de manera gratuita, reiteramos, tengan acceso a través de las cajas de compensación, de los beneficios de recreación, deporte y cultura, y por encima de esta platica, con un porcentaje. Don Samuel. Sí, tenemos, o nos acompañan más oyentes hasta ahora, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo me hicieron? ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, Rocío Osorio. Rocío. Vean, mi inquietud es la siguiente. Los pensionados, pues una persona se pensiona cuando ya tiene una edad avanzada, y cuando cumple determinada edad, creo que son 64, 65 años, no le permiten hacer un préstamo para una vivienda. Y pues yo siempre he pensado que una persona que ha trabajado, que ha hecho algo por el país, que ha hecho algo por su familia, pues que tenga sus últimos años sin tener derecho a una vivienda, pues no me pese, porque lo mínimo que un ser humano debe tener es una vivienda propia. Sí, señora. He siempre tenido esa inquietud. Yo digo, ¿por qué los tratan así? Yo pienso que a los niños y a los ancianos se debe tratar con demasiada consideración. De acuerdo. Esa es mi pregunta. Doña Rocío, muchas gracias. Pues aquí se abre una oportunidad precisamente para que se estructuren nuevos servicios para los pensionados. Aquí las cajas de compensación familiar tienen un gran reto. Las cajas han sido entidades promotoras del bienestar de los colombianos y tienen una dinámica institucional muy importante. Y ahora van a asumir esta nueva tarea precisamente para que en sus portafolios de servicios ellas puedan estructurar nuevos paquetes, nuevos beneficios para esta población que va a entrar a disfrutar de estos servicios y seguramente estas líneas de crédito van a ser consideradas para poder atender las necesidades de los pensionados. Sí, precisamente lo planteábamos hace unos segunditos, doña Rocío, y es que al tener las cajas de compensación, los beneficios, los primeros que son los gratuitos son los de recreación, deporte y cultura. Pero las personas que tengan la posibilidad de cotizar un poquito más, hay sí de pagar, ya no de manera gratuita, pueden tener acceso a los otros beneficios de las cajas de compensación. Es decir, armar su paseo de fin de semana, sus vacaciones en los centros de recreación, en los hoteles esos lindísimos que hay en Los Llanos, que hay en Leticia, que hay, bueno, por todas partes de nuestro país. ¿Cuántas cajas de compensación hay, doctor? Hay 43 cajas de compensación en Colombia. Hay 43. Pero también tienen acceso a los servicios de crédito hipotecario, que seguramente al tener los beneficios, pues estudiará el caso para que pueda ella hacerse a su casita, que además se lo deseamos de corazón, porque qué delicia un país que proteja y respete a sus niños, a sus viejos, pero también a todas las personas, ¿sí o no? Así es, Serena. Sí, en este caso, si este pensionado aporta el 2% sobre su mesada, tendrá derecho a todas esas prestaciones, incluido el crédito. Por eso es llamativo también para que el pensionado pueda vincularse con un aporte, obviamente, voluntario. Doctor Juan Carlos Cortés, se nos acabó el tiempo, pero como siempre, usted es bienvenido a esta Casa Radial, invitado, mire, se nos pasó volando. Muy interesante el tema, estaremos con ustedes la siguiente semana en el trabajo como debe ser, don Samuel. Muy buenos días, un feliz día para todos. ¿Va a votar mañana, no? Claro que sí. No lo va a preguntar por quién, pero bueno, a votar mañana. Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El trabajo como debe ser.